¡Buenas tardes! ¿Me pueden saludar más fuerte? ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Muy bien! Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la adoración y en esta tarde quiero llevarte a través de unas escenas a conocer un poco más acerca de la adoración y quiero que aun cuando pase cada una de estas escenas que te voy a ir contando, necesito que te metas conmigo en la historia, en la película, en lo que les voy a ir narrando porque la idea es que puedas ser o inspirado o retado o simplemente ministrado por Dios a través de este tiempo. ¿Listos? ¿Cuántos quieren más en esta tarde? Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra primera escena. Voy a arrancar con una. Empieza en Brasil. Bueno, antes de empezar a decirlo del Brasil. Mi nombre es Paola Boada. Soy en este momento la pastora del Ministerio de Alabanza aquí en Comunidad Cristiana de Fe en Medellín. Y ahora sí voy con la primera escena. En Brasil. Soy una niña de ocho años. Estamos allí en una iglesia donde mis padres dicen bueno, qué rico que nuestros hijos sean parte del coro de los niños en la iglesia para hacer una presentación especial para el Día de las Madres. Entonces estoy yo ahí con un vestidito blanco, zapaticos rojos, muy linda, muy femenina, muy niña y mis otros hermanitos. Mis padres eran felices simplemente con que nosotros estuviéramos ahí cantando una canción para celebrar, para adorar o simplemente porque ellos decían tan lindos que se ven ahí mis hijos cantando una canción. ¿Cuántos de ustedes han sido parte alguna vez como niños fueron parte de alguna presentación especial en su iglesia, su ministerio? Muy bien. Algunos dicen con una sonrisa, ¡ay sí, lo máximo! ¿Otros cuántos pueden decir, ¡uy no, fue terrible! ¿Sí o no? Algunos tal vez fue una experiencia que los marcó de una manera diferente. Para mí, ese momento en Brasil, pienso que fue de esos donde a través de mis padres hubo ese primer momento de llevarme a entender y a conocer lo que es cantar y lo que es adorar a Dios. Muy bien. Segunda escena. Cali, ciudad de Cali. En esta segunda escena, ¡uy! Hay muchos caleños por aquí. ¡Uy! Muy bien. En la ciudad de Cali, aquí está la escena. Estoy con la pastora Cati. La pastora Cati, una adoradora tremenda, además súper creativa. Y estoy con la pastora Cati en los hospitales, en los parques, en el batallón, donde están los militares y estamos con la pastora Cati y un grupo de personas muy especial, sirviendo a Dios, haciendo títeres, cantándole a los niños, disfrutando un momento de adoración. Eso es adorar. Y es evangelismo. Y la adoración y el evangelismo están de la mano. ¿Ok? Entonces, esa es la escena número dos. Vamos a la escena número tres. Medellín. ¿Dónde están los paisas? ¡Yeah! Bueno, para que sepan, yo no soy paisa, pero ya llevo 22 años en Medellín, entonces ya tengo que ser paisa. Y tengo hijos paisas, que ahorita se los voy a mostrar. Entonces, Medellín. A los 16 años, estoy aquí iniciando juntamente con los pastores Andrés Cati y mi familia, y además los pastores Adolfo y Lucélida y otros pastores también que estábamos recordando en el aniversario. Tengo 16 años. Y empiezan las reuniones en un lugar, en un local cerca a Unicentro. Y se requiere un equipo de alabanza. Ay Dios, ¿cuál va a ser el equipo de alabanza iniciando la iglesia? Pues éramos el pastor Lucho, la pastora Luzby, la pastora Marilyn, y bueno, y yo no sabía tocar piano. Y resulta que, pues de alguna manera dice uno la necesidad. Digo yo, no, hay que ayudar. Y mis papás, hija, dale, tú puedes, métete a las clases y todo. Y empiezan a tomar las clases de piano. ¿A qué edad? A los 16. ¿Será que uno podría decir, bueno, fue muy tarde o muy rápido? Para mí, pienso que fue un poco tarde. Porque cuando un niño aprende a tocar un instrumento o a cantar desde temprana edad, entonces es algo que va a poder como, ¿cómo diríamos? Desarrollar aún de una forma mucho mejor, ¿cierto? Entonces, hay algo muy especial que sucede en ese tiempo y es que eso tuvo que ver también con ese momento de disponerme para servir a Dios y adorarle a Él con lo que Él me ha dado. Entonces ahí arranco en el grupo de alabanza. ¿Cuántos de ustedes fueron parte en algún momento del primer equipo de alabanza de su iglesia? ¿O son hoy en día el primer equipo de alabanza de su iglesia? Muy bien. Así empezamos, ¿sí o no? Pero ahora quiero mostrarles una frase que sigue ahí después. Dice, Darlene dice en su libro Adoración sin Reservas, cada generación es cada vez mayor que la anterior. También vienen más fuertes en muchas formas, son más confiados, apasionados, sin temor, llenos de visión, con una actitud, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Díganlo fuerte. Muy bien. El futuro de estos jóvenes valientes es magnífico. En ese tiempo yo tenía 16 años. Ahorita tengo, no les voy a decir, entonces, pero en ese tiempo era una ñapa de la pastora, aquí recordándome, que quien me enseñó a mi piano en ese tiempo, era Alejandro Briseño, que fue uno de los tecladistas principales de Juanes y sigue trabajando con él. Entonces, él me enseñó. En ese tiempo no era con Juanes, estaba en la iglesia, en comunidad en Bogotá, pero él era el que venía acá con otro equipo de personas y nos enseñaron lo primero, los fundamentos. ¿Qué pasa? Yo tenía 16 años y aprendí de una forma y Dios me usó de una forma tremenda en muchos años. Pero cuando yo empecé a entender cada vez más acerca de las generaciones, he podido comprender y ver a lo largo de los años que definitivamente es muy importante esa generación que viene detrás de ti. Ellos lo van a hacer cada vez mejor, cada vez con más excelencia, cada vez con un deleite mayor. Y no quiere decir que porque yo no lo tuve, no. Fue mi tiempo, era la forma como Dios me usó en ese tiempo, pero Dios aquí tiene en brilla una cantidad de jóvenes. Yo quiero ver dónde están todos los jóvenes apasionados acá. Claro, y todos nosotros los demás decimos somos jóvenes apasionados también, está bien. Pero quiero que entiendas que, aun si tú eres un pastor principal en una iglesia, un pastor de algún ministerio en tu iglesia, mires hacia los jóvenes y hacia los niños, porque hay un gran potencial en ellos y hay que trabajar y comprometerse y sembrar la vida en ellos para que puedas llegar a ver un fruto. Quiero contarles que aquí, en este momento, hay varios en la iglesia de tiempo completo que trabajan y fueron antes los niños que estaban en la superiglesia Kids en ese tiempo. Entre ellos están Andrew y Cristian, los hijos de los pastores Andrés y Katy. Cristian es el director creativo, pastor además también. Andrew, pues ya ustedes han visto aquí todo este montaje y todas estas cosas loquísimas que caben en la cabeza de Andrew y realmente ellos estaban ahí. Sebas Posada es el director musical, empezó como un niño tocando ahí el bajo y le enseñó Cristian además. Y ayer estaba por acá Danis y Fuentes, que es uno de los guitarristas. Juan Jacobo, que estuvo tocando la batería anoche. José Luis, un chico que está tocando el piano esta mañana aquí. No estoy diciendo que todos ellos sean tiempo completo, estoy dando ejemplos de personas que ya son tiempo completo y otros que están sirviendo en la iglesia. Pero quiero decirte, un fundamento sólido para que tu iglesia trascienda en la adoración y en la creatividad son los jóvenes, son los niños. Entonces, es una alerta para que estemos conectados ahí. Muy bien, siguiente escena. Voy a correr un poquito. Costa Rica, ¿pueden mostrar la foto? Me veo como una chiquita ahí. Estamos en Costa Rica en un evento de jóvenes, se llamaba Explosión Continental, mil jóvenes en un colegio. Nos repartieron en diferentes salones y en esos salones dormíamos. Y una noche, todos métanse aquí en la historia, y una noche estábamos ahí en ese salón durmiendo en sleeping bags y colchonetas cuando empieza un sonido de gritos aterradores afuera. ¿Cuántos pueden hacer un grito aterrador? No, pero a ver, yo veo un grito aterrador. Así despiertan al de al lado que les está quedando dormido. Resulta que empezó un momento de opresión horrible fuera del lugar y los que estábamos en ese salóncito empezamos a tratar de orar y se nos entumeció la lengua. Fue horrible, pero empezamos a adorar, a cantar y un momento de libertad. La adoración trae libertad. Listo, siguiente, escena 5, mi príncipe. ¿Cuántos conocen a mi príncipe? A ver, los que sí conocen a mi príncipe hagan una bulla pues. Listo, mi esposo, el pastor Rafa. ¿Sí? ¿Pueden mostrar la foto? Estábamos más jóvenes en ese tiempo, estaba en embarazo de Sarita, mi segunda hija, nuestra segunda hija. ¿Saben cómo conocí a Rafa? ¿Qué me cautivó de mi esposo, de Rafa? Su corazón de adorador. Bueno, perdón, me devuelvo. Me cautivó obviamente esa carita hermosa, sus ojos, su físico, claro que sí, yo no decía, ay no, a mí no me gustó. Me encantó, pero lo que Dios también me mostró fue su corazón de adorador. Rafa es uno que estaba ahí con sus manos así en alto, adorando, tirado en el piso, llorando. Sí, el pastor Rafa lo han visto, ustedes lo han visto así, temblando. Nosotros además fuimos súper llenos del Espíritu Santo, entonces temblábamos, juntos de un lado para otro, en el fuego, en el avivamiento y la pastora me decía, ese yo creo que sí y ese era, ese sí era pastora, ese sí era. Rafa, un corazón de adorador, mi esposo. Tiene que ver para ustedes, jovencitas, jóvenes que están buscando a su media naranja, miren el corazón de esas personas a las que ustedes están pensando relacionarse con ellas, que tengan un corazón de adoración. Muy bien, siguiente, en Kids, hay mucha historia en Kids, ya les conté de los chicos que ya pasaron a ser grandes y ahora están sirviendo, pero fueron años de levantar una generación tras otra, yo creo que durante más de 10 años tuvimos como 5 equipos de alabanza ahí creciendo y niños, que empezaron de niños, hoy en día todavía aquí hay alabanza en vivo en Ministerio Kids y es un gozo, es un deleite saber que esta generación está apasionada por adorar a Dios. Siguiente, Mateo 21, 16 dice, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza, fue una pregunta que les hizo Jesús allí a los sacerdotes que estaban todos indignados porque los niños estaban diciendo Osana al hijo de David, pero Dios ha puesto la perfecta alabanza ahí, entonces hay que ponerle ojo a eso. Muy bien, siguiente, Dios es Dios de generaciones, no tiene ni principio ni fin, es completo de principio a fin y cada generación va a hacer cada vez cosas mayores, no temas a eso, en la adoración, en la alabanza lo que ustedes ven hoy en día acá en esta tarima, pues hace unos 10 años no era así, era muy diferente, aún como nos vestíamos, como nos peinábamos, yo era el vestido súper largo, todas esas cosas, no quiere decir que fuera malo o bueno, simplemente los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado y tenemos que entender los tiempos de Dios, ser entendidos en los tiempos de Dios hoy y eso te lleva a romper esquemas. Listo, siguiente, Honduras, estuvimos en un viaje misionero, estaba Raquel, la hija de los pastores Adolfo y Lucélida, Daniela, la hija de los pastores Javier y Rosalba y otro grupo de personas, fuimos a un lugar que se llama La Casita, un lugar donde había alrededor de 120 niñas abusadas, violadas, algunas de ellas se habían robado, o sea, un ambiente y una situación muy compleja en sus vidas, pero en ese momento nosotros pensamos, bueno, vamos a hacer nuestro programa y todo, cuando hubo un momento de una canción, no había una tarima, era una pista y pusieron la canción, empezaron a adorar 120 niñas diciendo supe que me amabas, lo entendí, yo nomás me acuerdo mirando a Raquel llorando, empezamos todos a llorar, fue un momento de adoración genuino y Dios trajo libertad a esas 120 chiquitas, bueno, niñas y jovencitas que habían sido tan maltratadas y han sufrido tanto. Siguiente, esta es una promesa en Isaías 58.12, voy a seguir porque tengo un corto tiempo, escena 8 en España, también allá solamente voy a hablar de un contexto, estoy en el momento de tocar el instrumento y se viene una señora, está yo en el piano y se viene una señora desde la parte de atrás, endemoniada, se viene así, tú te callas y yo wow, entonces yo me iba a callar y me dice mi papá el pastor Joaquín sigue y yo me dice sigue y yo seguí y seguí y seguí y eso se explotó en adoración ese lugar y mi papá llega y le dice a la señora libre en el nombre de Jesús y la señora cae al piso, wow, la libertad en la adoración, dos más y termino, nueve, familia, mis hijos, David y Sarita, se los presento ahí, hermosos, David, ya va a cumplir nueve años, Sarita, mi princesa, veanle la sonrisa, esas fotos son las mejores de chiquitos, me encanta entender que la familia hace parte de nuestra vida de adoración, debemos disfrutar los tiempos de adorar con nuestros hijos, miren, hay momentos que yo estoy en mi casa con David y Sarita, pongo una canción y nos ponemos a hacer la ronda, ya no hacemos arepitas, para mamá, arepitas, no, ya estamos haciendo en ti todo es posible, o sea, estamos en otro cuento, ¿sí o qué? Esta es esa generación y necesitamos adorar con nuestros hijos y termino con esta, la promesa, la pastora Katy, esta es la escena, la pastora Katy nos está contando, puedes pasar al versículo, que una de las promesas que Dios le ha dado a esta iglesia, comunidad cristiana de fe, es Isaías 60, 18 y vamos a leerlo juntos para terminar, uno, dos, tres, ya no se sabrá de violencia en su tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas, una vez más, decreta eso para Medellín, para Cali, Bucaramanga, Bogotá, la nación que esté aquí representada, la ciudad que esté aquí representada, es la promesa de libertad, muchas gracias a todos, bendiciones.